Hola, bienvenidos al canal, espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les voy a compartir la reseña de la marca Milk Makeup. Como es solo un producto que se encuentra disponible en Estados Unidos y traerlo aquí a México, o sea de reventa, es bastante costoso porque es una marca de alta gama, tuve que esperarme hasta que alguien fuera a Estados Unidos y me los pudiera conseguir. Y ya estando ahí en la tienda, siempre te arriesgas a no encontrar todo lo que buscas. Y solo pude conseguir dos cosas, pero no importa, la reseña de cualquier forma va a ser interesante, les va a ayudar a ustedes a conocer un poquito más sobre la marca, sobre las cosas que tienen. Si ustedes no habían escuchado hablar acerca de esta línea, es muy interesante todo lo que manejan, sus empaques son muy novedosos, su mercado técnica, su diseño, todo es como muy minimalista y futurista y creo que eso es lo que siempre te atrapa. Y muchas veces también la manera tan dinámica y diferente de presentar tus productos. Entre las cosas que elegí para probar y que encontré están el Flex Concealer y el Eye Pigment. Voy a empezar platicándoles del Flex Concealer. Este producto, al igual que la mayoría de los correctores, nos prometen cero pliegues y una tecnología que se mueve con la piel, o sea como que eso va a evitar que se acumule en las líneas de expresión, que se vaya asentando. Es de cobertura total, que va a ayudar a cubrir imperfecciones y los ingredientes que contienen ayudan a calmar la piel. O sea que si tú tienes ese tipo de piel que se irrita con facilidad, que se arde, esas pieles que con todo reaccionan, este producto va a calmar y va a hidratar la zona de la ojera, lo cual siempre es muy bueno. La presentación me encanta y que el nombre de Milk Makeup esté en grande sobre todo el empaque me parece que atrae más la atención sobre el producto. Es un empaque con un aplicador tipo de Lip Gloss que tiene un pequeño defecto. Se fijan cómo la tapa que ayuda a retirar el exceso del producto se queda pegada arriba. No sé si eso sea un defecto que me tocó solo a mí o sea algo muy constante, pero vean, o sea, eso lleva a desperdiciar muchísimo, muchísimo producto, ya que siempre se cree como un desorden en esta parte. Entonces, espero que solo sea algo que me pasó a mí y no un defecto en la fabricación por el tipo de empaque. Para no desperdiciar la cantidad que tengo en mi dedo, les voy a mostrar un swatch del tono Light, que es el tono que yo utilizo. Así es como luce la zona de mi ojera. Siento que no es un tono muy oscuro ni muy profundo. Sin embargo, sí me gusta corregir porque siento que eso me ayuda mucho mejor a evitar que si el corrector no tiene la cobertura deseada, vaya a resaltar esa oscuridad que a veces puedo tener aquí cerquita del lagrimal. Voy a utilizar este producto de la marca It Cosmetics como mi precorrector. Esta es la zona de mi ojera con la corrección y automáticamente se puede ver esa diferencia. Entonces, ahora voy a aplicar el Flex Concealer que no consigo que la tapa se baje. Entonces, vean, voy a tener que trabajar con esto. Y eso no me gusta y de verdad sí me encantaría que me comentaran si han tenido este problema las que ya han comprado este corrector. Porque eso no me permite como controlar bien la cantidad de producto que quiero aplicar ni tampoco hacer uso correcto de la brocha para ir más detalladamente a ciertas zonas. Voy a utilizar esta brocha de Soiva que es la 110 Face Shape para ayudarme a distribuir este producto. Se difumina muy bien, sin ningún problema. Lo puedes compactar fácil y se puede ver cómo se extiende, cómo se difumina sobre la piel y se funde. No se ve ninguna diferencia, no se ve un trabajo forzado o difícil. Creo que es bastante amigable para trabajarse este producto. Y en cuestión de segundos queda difuminado y eso es algo que a mí personalmente sí me encanta porque existen productos que a veces resultan muy difíciles de manejar, muy difíciles de controlar. Esto queda bien, o sea, la corrección y la manera en que se trabaja en conjunto con el corrector es muy buena y esta es la corrección que ustedes pueden obtener cuando corrigen con un precorrector previamente. Este es un producto que promete no hacerse pliegues y no lo voy a sellar inmediatamente para que observen ustedes si se forman esos pliegues. Ahora, voy a aplicar el producto de este lado donde no puse ningún precorrector para que ustedes puedan ver la cobertura por sí sola del producto. Recuerden que habla de una cobertura full, lo cual vamos a comprobar ahorita. Nuevamente mi brocha y comienzo a compactar el producto. Así es como luce el corrector por sí solo. Para mí la diferencia que hay entre un lado y el otro es muy poca, pero aún así, aunque me guste el resultado con una sola aplicación, voy a dar una segunda, porque para mí no es una cobertura total, es una cobertura media que puede modularse, pero tanto así como ser una cobertura full no lo siento. La verdad es que en la cámara por la iluminación muchas veces no se puede apreciar mucho la ojera. No se nota muy profundo, o sea, se nota un poco, pero tampoco nada exagerado. Voy a comenzar a difuminar rápidamente. Y así con esta cobertura construida que tratamos de llegar a un poco más cerca de full, me gusta mucho más, o sea, puedo notar mucho mejor corregida esta zona. No he sellado el producto porque quiero que vean ustedes que sí se hacen pliegues, a pesar de que la marca y el producto prometan que no va a pasar, sí sucede. Y casualmente comienza a suceder más pronto del lado donde no hay un precorrector que del lado que sí hay. De este lado se puede observar aquí que se empieza a acumular, se empieza a formar ese famoso creasing que a nadie le gusta. Y aquí tengo unas pequeñas líneas donde también se comienza a sentar. A diferencia de este lado que tenemos el precorrector y que nos ayuda como a mantener un poquito más lisa y más suave esta zona. Voy a utilizar los de Laura Mercier, que son mis favoritos. Y no aplico mucho tampoco. Tampoco me gusta que la zona quede muy recargada. Y de hecho con estos polvos el producto se lleva bien. No se siente que se reseque ni nada por el estilo. Ahora les voy a enseñar el trabajo que se puede conseguir con el Eye Pigment. Este es en el tono Fig. Son unas sombras en textura de crema con un acabado metálico de larga duración que seca bastante rápido y prometen una textura que sea suave. Aquí lo mejor es aplicarlo con una brocha. Lo puedes hacer con tu dedo, pero para remover el producto vas a necesitar algo que sea para remover a prueba de agua. O sea, ya sea un desmaquillante para máscara de pestañas. Eso ayudaría muchísimo para ayudarte a remover el producto de tus dedos si es que lo difuminas de esa manera. Se puede conseguir perfectamente. O sea, haces un difuminado total de esta manera. Y lo voy a hacer de ambas formas para que ustedes puedan ver el resultado. La presentación es en un tubo de plástico. Luego presionas y vas a poder ver el producto que ya salió volando por ahí. Vean, la textura es súper suave, súper cremosa. Y una apariencia bastante uniforme del color. Es un tono bronce metalizado. Aunque se describe como una sombra bronce, yo puedo ver mucho de ese tono champán en el color. Y ahora lo que voy a hacer es primero aplicarla con una brocha. Y lo que hago es que presiono un poco el producto. Y luego lo voy tomando. Como pueden ver, el trabajo se realiza muy rápido. Se extiende perfectamente. Te da el tiempo preciso para que puedas trabajarla. Realmente no te permite manipularla muchísimo. Una vez que la estás difuminando y la distribuyes sobre el párpado, ya es muy difícil como llevarla a otras zonas. Entonces, si quisiera yo cubrir un poco de la cuenca, tengo que tomar un poco más. Y ser un poquito suave en la cantidad que tomo para no ir a poner demasiado producto tampoco en esta zona. Y lo puedo ir difuminando suavemente. Entonces, queda muy bien, queda muy suave. Creo que es perfecto para esos días en los que buscas un maquillaje muy ligero, que no te gusta llevar muchas sombras. Algo así también como para un no make up, make up look. A mí para diario este producto me fascina. Le da algo a mis párpados sin ser demasiado. Y lo que voy a mostrarles ahora es un poco de cómo se puede modular. Porque aquí esa aplicación es muy suave, muy ligera. Y casi creo que la cámara no lo percibe muchísimo. Y tampoco no crean que en vivo se ve muy intenso. Se nota igual de suave y ligero. Entonces, voy a aplicar un poquito más de la sombra. Y aquí sí voy a tratar de ser muy rápida. Porque si no lo eres, se va a quedar justo ahí donde lo pongas. Y vean, se puede notar un poco más de ese metalizado que tiene la sombra. Voy a tomar el producto ahora con mi dedo. Y lo voy a comenzar a extender. Así es como luce aplicado con el dedo. Y puse dos aplicaciones igual que en este lado. Queda mucho más intenso del lado que aplicamos con la brocha. Porque concentras más el producto. El dedo extiende muy bien y lo deja más suave, más ligero. Son buenas opciones saber que lo puedes controlar de ambas maneras si quieres prisa. Y voy a terminar ahora sí mi maquillaje para regresar con ustedes. Ahora sí ya tengo mi maquillaje terminado. Y quiero platicar con ustedes las cosas que he observado en el uso que he tenido con estos dos productos. Lo que puedo decirles del corrector es que me gusta mucho su textura. Me gusta la manera en que se difumina. Deja un aspecto muy ligero. No se siente pesado. Tiene un acabado semi mate. Si tú no lo sellas, vas a poder notar un poquito de esa luminosidad. Y si lo sellas, eso se pierde completamente. Por decir, si no te gusta ese tipo de acabado, con un poquito de polvo eso se elimina totalmente. Es un aspecto que de cierta manera le deja una apariencia medio jugosita, muy hidratada a la piel. Esa es otra cosa que me gusta. La textura no es cremosa, pero sí se siente hidratante. Entonces nunca vas a sentir esta zona reseca. Por el contrario, la vas a sentir muy cómoda. Me gusta que se puede difuminar muy fácil, sin ningún problema. Necesitas muy poco producto. Tampoco requieres una gran cantidad para lograr una cobertura como la que llevo el día de hoy. La duración que tiene el corrector es entre 5 y 6 horas. Después de ese tiempo puedes notar que comienza a desvanecerse. Sobre todo de esta parte de aquí, que es la zona que a mí menos me gusta que se desvanezca. Porque es donde tengo más oscura la ojera, un poquito entre verde y morada. La oxidación es un detalle que no me gusta en este producto. Más o menos unos dos tonos es lo que oscurece. Y eso no es favorecedor cuando haces un maquillaje que vas a fotografiar. O cuando a lo mejor te gusta corregir con tu mismo corrector imperfecciones. El hecho de colocar en un punto preciso el corrector va a hacer que se forme una mancha. Y se va a notar muy evidente que quisiste cubrir algo específico. Entonces, para cubrir imperfecciones no funciona para el área de la ojera. Sí, creo que cuando ya pones todo tu maquillaje no se nota mucho de esa oxidación. Este detalle de la tapa es algo que no me ha gustado para nada. Porque vean todo el producto que sale. Si esta tapita no se queda en su lugar. O sea, si eso no me permite... Vean, así. O sea, vean todo lo que sale. Es muchísimo desperdicio. Se bate todo, se embarra por todos lados. Y no me encanta eso en este empaque. Un detalle muy importante que he observado en el resultado de este producto. Es que durante el día se incrusta muchísimo en cualquier minúscula línea de expresión que tengas en los ojos. Y eso da una apariencia avejentada. Creo que eso no es nada favorecedor para nadie. Es por eso que creo que este producto es perfecto para personas muy jóvenes. Entre 15 y 22 años. Personas que están apenas conociendo el maquillaje y buscando productos que sean suaves y ligeros para su piel. Que puedan trabajar muy fácil. El Eye Pigment, esta sombra en crema, se trabaja fácil. Se difumina con el dedo. Se integra en el párpado. Se seca. Pero, aunque sea de larga duración, no dura tanto. Aún cuando pones primer. No tiene una duración mayor de 8 horas. Yo diría todavía que a lo mejor entre 6 y 7, dependiendo del día y de la actividad que tengas. Porque si se empiezan a hacer pliegues y se empieza a desvanecer. No sé. Es como si la piel lo absorbiera. Este efecto así suave me gusta para diario, para un no make up, make up look. Pero no era del todo lo que yo quería de este producto. He intentado usarlo de muchas maneras. Aplicarlo de distintas formas. Y nunca puedo llegar a conseguir ese bronce intenso en mis ojos. Creo que queda como un tono champán, ligerito. Algo que se ve perfecto en una piel también muy joven. Si estás empezando a hacer tus maquillajes para la escuela, para salir. Esta sombra te va a gustar muchísimo porque te va a permitir crear un tono muy suave en los ojos. Que se va a ver muy, muy, muy bonito y muy juvenil. Esta marca la encuentran disponible en Sephora, Estados Unidos únicamente. Y en Milk Makeup, en la página oficial. El costo del eye pigment es de $24. Y el costo del corrector es de $28. Entonces, no quería dejar de compartir esta reseña con ustedes para que conozcan un poquito más de lo que pueden esperar de estos productos. No les digo que no la prueben, no les digo que no valen la pena. Simplemente que sí creo que son más para un mercado diferente. O sea, para mí que tengo 30 años, estos productos no eran lo que yo esperaba. Ni tampoco siento que es lo que yo necesito. Chicas, les mando un montón de besos. No olviden suscribirse. Y yo las veo en un próximo video. Bye.